Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. A cinco meses del inicio de contingencia en el estado, 1.804 personas han perdido la vida al no recuperarse de COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Salud, este jueves 35 personas más no pudieron superar el padecimiento. El pico de decesos nuevamente se registró en León con 22 víctimas, seguido de Salvatierra con 4 y Acámbaro con 2. La entidad sumó hoy también 350 nuevos positivos para alcanzar los 29.866 casos acumulados, de los cuales 24.229 se reportan como recuperados. Dentro de los casos confirmados este jueves, León e Irapuato están por encima de los 60 pacientes cada uno. El detalle completo por municipio lo encuentras en zonafranca.mx. Una enfermera del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío fue brutalmente golpeada por sus vecinos, quienes le advirtieron que iban a matarla porque iba a infectar a todos con COVID-19. Este caso fue dado a conocer a través del portal Avenida Digital, en donde se publica una entrevista en la que Carolina Lira, enfermera que atiende a pacientes con COVID y docente, relata la agresión de la que tanto ella como su familia fueron víctimas el pasado sábado. Ella estaba ayudándole a su mamá, quien tiene un puesto de comida en esta colonia, cuando sus vecinos comenzaron a insultarla para posteriormente agredirlas físicamente. El Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío condenó la agresión de la que tanto Carolina como su familia fueron víctimas. El Club León cumple este 20 de agosto 76 años de existencia, o mejor dicho, de su debut en la Liga Profesional en México, venciendo al mítico Atlante donde jugaba el histórico Horacio Casarín, toda una leyenda del fútbol mexicano. La expectativa era que un equipo con poca experiencia como la fiera sería una víctima sencilla para los azulgranas y todas sus figuras. Pero fue grande la sorpresa aquel día en la cancha del Estadio Patria cuando ese nuevo equipo con unos argentinos que tocaban la pelota como maestros se impusieron 5 por 3. En Zona Franca te damos un recorrido por todo lo que han pasado los verdes, equipo que actualmente mejor juega al fútbol de la mano de Nacho Ambriz. Consulta la información completa en nuestro portal y también lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.